Vamos a exaltar al Cordero de Dios Llévame Señor, llévame mi rey Al santo lugar, yo te quiero ver Llévame Señor, llévame mi rey Al santo lugar, transforma mi ser Cordero de Dios, te voy a exaltar Cordero de Dios, te voy a dedicar Mi vida entera, hablando por ti Levando tu gloria, yo quiero vivir Cordero de Dios, te voy a exaltar Cordero de Dios, te voy a dedicar Mi vida entera, hablando por ti Llevando tu gloria, yo quiero vivir Cordero de Dios Llevame Señor, llévame mi rey Al santo lugar, yo te quiero ver Llévame Señor, llévame mi rey Al santo lugar, transforma mi ser Cordero de Dios, te voy a exaltar Cordero de Dios, te voy a exaltar Cordero de Dios, te voy a dedicar Cordero de Dios, mi rey Mi vida entera, hablando por ti Mi vida entera, hablando por ti Llevando tu gloria, yo quiero vivir Cordero de Dios, te voy a exaltar Cordero de Dios, te voy a exaltar Cordero de Dios, voy a dedicar Cordero de Dios, por lo que se lupa Cordero de Dios, te voy a exaltar Cordero de Dios, te voy a exaltar Cordero de Dios, te voy a dejantar Cordero de Dios Te voy a exaltar Cordero de Dios Voy a dedicar Mi vida entera Cantando por ti Llevando tu gloria Yo quiero vivir Cordero de Dios Te voy a exaltar Cordero de Dios Voy a dedicar Mi vida entera Hablando por ti Llevando tu gloria Yo quiero vivir Cordero de Dios 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 Gracias.